Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Queridos hermanos de Yo creo en Dios, que nuestro Señor los ampara y proteja en este nuevo día. Hay días en los que tenemos gran necesidad de protección, de discernimiento en la toma de decisiones, días arduos en los que nos sentimos tristes, angustiados o desesperados por los problemas o casos difíciles que se nos presentan en la vida. Es por ese motivo que en esta ocasión te traemos esta poderosa oración a San Judas Tadeo, intercesor de los casos difíciles, para solicitar su ayuda en la solución de nuestros problemas, penas y tribulaciones y que podamos contar con su bendita intercesión. Haz esta oración con fe y durante nueve días seguidos, pidiéndole a nuestro amado Judas Tadeo para que medie por nosotros ante nuestro Padre Celestial y nos conceda su ayuda en esta desesperada necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo Apóstol glorioso del Señor Gran intercesor en todo problema difícil Hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia Apóstol fiel Siervo y amigo de Jesús Querido aliado y protector Abogado de los casos difíciles Ruega por nosotros Que acudimos a ti Confiados de tu ayuda Tú Que eres mi santo querido Mi noble defensor Acoge mi oración Dirige a mí tu mirada compasiva y humilde Te pido, mi buen San Judas Tadeo Que guardes puros mis sentimientos Irrebusantes de amor A María Santísima y su amado Hijo Jesús Nuestro Redentor Ruega por mí Santo Patrón y auxilio mío Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia Y la iglesia te honra e invoca universalmente Como el patrón de los casos difíciles y desesperados Oh Señor Jesús Por la virtud que les otorgaste a tus apóstoles Te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo Porque eres mi fuente de amor y piedad Yo te alabo y te bendigo Santo Judas querido Te pido que me vaya bien en todo lo que realice En mis empresas En mis trabajos y negocios Líbrame de los enemigos que pretendan acecharme En donde quiera que esté Bríndame tu protección Y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón Ruega por mí Santo Patrón y auxilio mío Ahora que no sé cómo salir de mis adversidades Y me encuentro en abatimiento y sin ayuda Asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión Acógeme bajo tu amparo Y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones Por el amor inmenso que sentiste hacia el divino Maestro Jesús Te imploro hagas uso de los grandes privilegios Que desde las alturas te han concedido Para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos Con gran esperanza San Judas Tadeo Tú que hiciste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo Intercede por nosotros Ante nuestro Padre del Cielo Para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos ¡Gracias! ¡Gracias! También Santo Judas Te pedimos para que nos libres de peligros Enfermedades Desgracias Y para que alejes las malas energías de mi casa Como son La ira La violencia El rencor Y la envidia Te honro con especial cariño y devoción Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios Y que se haga en todo según su santa voluntad Glorioso San Judas Como expresión de mi afecto y reconocimiento Yo te prometo promover tu genuina devoción Y desde ya te agradezco infinitamente Por los favores recibidos Así sea Ahora haz el credo Tres Padres Nuestros Tres Avemarías Y tres Glorias Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olvides hacer esta oración a menudo Para estar más cerca de Dios Nuestro Señor Si te gustó Puedes compartirla con alguien Que pueda necesitarla Que el Señor te bendiga Te invitamos ahora A conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás Nuestras oraciones escritas Los audios Los videos Y mucho más No olvides hacer parte De nuestra comunidad Suscribiéndote ahora mismo A nuestro canal Y a nuestra página de Facebook